Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Pero ahora no sé Virginia La vida no siempre pasaba mi camino Yeah Feels like I'm caught in the middle That's when I realize I'm not a girl Not yet a woman All I need is time A moment that is mine Wall of in between I'm not a girl There is no need to protect me It's time that I Learn to face up to this On my own I've seen so much more than you know now So don't tell me to shut my eyes I'm not a girl Not yet a woman All I need is time A moment that is mine It's time in between I'm not a girl But if you look at me closely You will see it in my eyes This girl will always find Her way You will see it in my eyes 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 You will see it in my eyes